Hola, El Salvador. Fíjense que el jueves pasado estábamos tocando el tema de el poder oculto de las tarjetas de crédito. Esa fue la parte una. Hoy vamos a comenzar la parte dos. Escuche bien, poder oculto de las tarjetas de crédito. Y para eso nos está acompañando Jorge y Ana María Valladares. Ellos son abogado y notario coach en finanzas personales. Bienvenidos nuevamente, qué gusto saludarnos. Bienvenidos. Gracias. Buenos días. Hoy vamos a profundizar un poco más en dos de los temas que más preocupan y que son misterio total allá afuera. Porque, ¿quién de ustedes sabe cómo se compone un pago mínimo de una tarjeta de crédito? Casi nada. ¿Cómo sale esa cifra? A ver, si más del triángulo, las bermudas, queso. Jorge, yo no estuve el jueves pasado porque tuve una asignación y algunos quizás no vieron el programa. Brevemente, la parte uno, ¿en qué consistió para entender la parte dos? Vamos a recapitular lo más importante de la parte uno. Y nos quedábamos con los cargos generados por las tarjetas de crédito. Mencionábamos que se generan cargos por retiro de efectivo en otras redes de cajeros automáticos. Retiro de efectivo en cajeros automáticos fuera del país. En retiro de efectivo en cajero automático propio de la entidad emisora. Recargo por mora. Intereses. Cargo fijo. Membresía anual. Si tienen tarjeta adicional, reposición de tarjeta por pérdida, robo o extravío. Además, hay plan de protección contra seguros por robo o extravío. Hay sobregiro, sobremonto excedido. Hay trámites de extrafinanciamiento. Y si al final usted ha perdido a Saúl su voucher, le cobran por reponerle el voucher. Y todo esto va cargado con el respectivo IVA. Lo cual ya lo hace un tanto temeroso tener una tarjeta de crédito cuando tú le pones atención todo lo que tú estás pagando. Y adelante después de que explique mi esposa cómo es que está compuesto el pago mínimo de una tarjeta de crédito, con la ley en la mano, yo les voy a leer un par de artículos y explicar realmente qué es lo que sucede en la vida cotidiana. Sí, tal vez podemos ver la lámina 2. También un poquito del jueves pasado es que la sensación que produce una tarjeta de crédito es de tener dinero en efectivo por arte de magia. Cuando no es dinero en efectivo, sino que es una línea de crédito. Entonces está la sensación de que tenemos el poder de adquirir lo que sea sin importar el precio. Y el precio significa compras cargadas con muchos intereses y muchos recargos. Ahora bien, si podemos proporcionar la información en pantalla para las personas que nos miran esta mañana, tenemos una pirámide invertida que dice más o menos, esto es una generalización. Los diferentes emisores, instituciones, bancos de tarjetas de crédito lo hacen de diferente forma, pero esto es como una generalización de más o menos cómo va el pago mínimo. El pago mínimo se saca así. Sí, dependiendo de la institución que sea, de la línea de la tarjeta que sea, del límite que tiene, también puede ser un porcentaje del saldo utilizado del crédito de la tarjeta, del crédito total, o también puede ser una porción del límite de la tarjeta. Es decir, se puede jugar con ambas cosas para poner el pago mínimo. También los intereses sobre el saldo que usted utilizó de la tarjeta de crédito proporcionales para ese periodo de pago, para ese mes. O sea, se le dividen entre el plazo total de su tarjeta y se le aplica el del mes, conforme saldo. Esos intereses llevan IVA. Ahora, supongamos que usted retiró en efectivo, también le van a cargar una comisión de retiro en efectivo fija o un porcentaje como del 5% por ese retiro de efectivo que usted hizo, excepto en los casos cuando el retiro es en el extranjero por tarjeta de crédito, que el cargo es mucho mayor. Bueno, esa comisión, esa cuota de retiro lleva IVA, señores. Además de eso, cualquier otro recargo que se le aplique como un seguro de deuda, como por ejemplo también que usted pidió algún tipo de documentación que se le repusiera porque perdió voucher, cualquier otro cargo hecho siempre va a llevar IVA y siempre va a ir componiendo parte del pago mínimo. Al final, si nosotros hacemos la suma de todas estas pequeñas cosas que van cargando, lo que usted abona en el pago mínimo al capital real de lo que ha utilizado es insignificante. Por eso es que nunca se sale de la deuda de tarjeta de crédito con el pago mínimo. Aquí vienen los malos hábitos con las tarjetas. Y ese es uno de los malos hábitos. Uno es el pago mínimo. Sepan que ustedes tienen un plazo determinado en el contrato que han firmado y que, por cierto, no han leído. No tienen ni idea a qué plazo tienen. A eso iba yo. Ahora, yo pregunto, ¿y que los bancos o cualquier institución financiera no tiene la responsabilidad primero de informarnos a nosotros todas estas condiciones, los términos, antes de firmar, antes de adquirir una tarjeta? En teoría, sí. Y hay algo más grave que vamos a profundizar con la ley en la que los emisores de tarjetas de crédito tienen que tener en cuenta al momento de otorgar una tarjeta. Lo que sucede es, y aquí hay que aclarar dos cosas con la pregunta de Ana Yancy. Uno, la obligación de informar de las instituciones de qué es lo que cargan. Ellos se respaldan con un contrato que usted firma. La obligación de leer lo que firma es de la persona que está adquiriendo el crédito. Y como no leemos. Y no leemos. Pero el banco, ¿qué es lo que hacen las instituciones financieras de verdad? Promueven e incitan al consumo de sus productos financieros. Y es obvio que con este tipo de información no van a promover el consumo de sus productos. ¿Con eso qué está diciendo? Fíjese que una vez yo tuve la oportunidad de leer un contrato. Me senté y le dije, voy a leer el contrato que voy a firmar. Le dije, no, pero es que solo firme aquí, me dijo. No le dije. Lo quiero leer, me dijo. Va, entonces hágase a un lado. Me dijo, lo voy a hacer a un lado, pero me voy a tomar el tiempo. Andaba tiempo en leerlo. Pues resulta que comencé a ver todo lo que decía. Y decía, según el artículo tal del ley no sé qué, se aplica tal cosa. Y le digo, mire, le digo, y este artículo que está aquí, ¿a dónde lo puedo leer? Le digo, ah, no, es que se lo tiene que saber. ¿Puedo sacar mi teléfono para buscarlo? No, porque está en el banco. ¿Me puedo llevar el contrato? No, no puede. Entonces, ¿cómo hago para saber? Le dije, no, lo firmé, me fui. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es otra cosa. Vamos a volver al pago mínimo. Sepan que ustedes tienen un plazo para cancelar. Si ustedes se dedican a pagar nada más, lo mínimo, no van a salir ni en el tiempo estipulado en ese contrato. Sean 36, 48, 72 meses. No es recomendable. Dos, no conocer la tasa de interés aplicada. Eso es un pecado que nosotros cometemos por no leer el contrato. Tres, perder la noción de lo que se está gastando con la tarjeta. Si sabe que tiene un límite, usted la pasa, la pasa y sabe que va a aguantar. El pago antes y el pago después de la fecha de corte, les recomendamos que inmediatamente sea el corte, ustedes paguen. Y si van a abonar a capital, paguen dos veces. El pago mínimo sugerido, más lo que quieren abonar a capital, inmediatamente al corte. No esperen cancelar la última fecha de pago, porque desde el momento que hay corte hasta la última fecha de pago, se generan nuevos intereses. Entonces, pagar deuda con deuda y tener varias tarjetas de crédito quizás es en lo que vamos a profundizar ahorita un poquito más. No sin antes mencionar retirar dinero en efectivo, pagar el consumo diario, no leer los contratos y no leer ni entender los estados de cuenta. Vamos al pago de deuda con deuda. Miren, hay muchas instituciones financieras pequeñas, entre comillas, que están en el interior del país y escasamente en San Salvador y Santa Tecla, que están prestando, entre comillas, tipo microcréditos. Son pequeños préstamos que están haciendo y se están utilizando para pagar deudas. Les explico algo. Cuando usted paga deuda con deuda con una tarjeta de crédito, es decir, saca de una para pagar otra, está pagando no sé cuántas veces intereses. Está pagando intereses de la que va a pagar y está pagando intereses de la que le están dando el extra o el préstamo para pagar la otra o haciéndole el retiro. Usted está pagando y tributando intereses a más no poder. ¿Qué sucede cuando usted hace un préstamo microcrédito o tipo cooperativa si paga la tarjeta de crédito? Usted queda amarrada con el microcrédito, queda amarrada con la cooperativa y el cobro de estas instituciones es diferente. Esta semana hemos tenido un caso de una institución financiera del Puerto de la Libertad que les prestó a 10 en grupo X cantidad de dinero. Y que 1.500, 1.800 y todo eso. Y yo decía, bueno, ¿y para qué? Que para pagar unas tarjetas de crédito. Mire, ¿y usted qué hace? Le digo, ah, yo trabajo en una granja. ¿Y usted cuánto gana? 200 dólares. Quincenal, no mensual. Ah, ¿y usted qué hace? Yo trabajo en casa. ¿Y cuánto gana? 10 dólares diario. Ah, ¿y usted qué hace? Yo recojo leña. ¿Y cuánto gana recogiendo leña? Ya me dice. Yo me pongo a pensar cómo esta institución financiera les pudo prestar 1.500, 1.800, 3 créditos cada uno. El último hace 2, 3 meses ya estaban en mora de los dos anteriores. Wow. ¿Cuál es el negocio? Ese no es el punto. Tener varias tarjetas de crédito. Aquí sí quiero ahondar y aquí voy con la ley en la mano porque no solamente los tarjetavientes son los responsables. Estoy hablando de la ley de regulación del régimen de las tarjetas de crédito. Artículo 8. Contratación indiscriminada. Se prohíbe a los emisores o coemisores la contratación indiscriminada, es decir, sin que preceda un estudio de crédito de cada posible tarjetaviente. Que lo califique atendiendo su capacidad de pago. Lo mismo deberá ser aplicable previo al otorgamiento del extra financiamiento, incremento del límite de crédito, refinanciamientos o reestructuraciones. El estudio en mención deberá quedar documentado. La contravención a lo dispuesto en el presente artículo será sancionado con X y en caso de reincidencia se procederá a la cancelación de la autorización para emitir o coemitir tarjetas de crédito de conformidad al régimen sancionatorio y procedimiento de aplicación establecido en la presente ley. Está prohibido. No existieran emisores de tarjetas de crédito en este país. Así es. No existieran. Es prohibido. ¿Cómo es posible que hay personas que tienen 3, 4, 5 tarjetas de crédito y no llegan ni a 800 dólares de salario? Sí. ¿En qué se basan para estar otorgando? Entonces, ¿quién es el sinvergüenza? El que no puede pagar en un momento determinado o los ejecutivos de las distintas instituciones financieras que no les importa llevar al borde a una persona con tal de ganar su comisión. O sea, la necesidad siempre existe de las personas, sobre todo cuando el ingreso en una economía como la que vivimos no alcanza. Y la gente dice, pero yo necesitaba esa tarjeta para tal cosa, pero yo la necesitaba para tal otra, pero tuve una enfermedad. Y es perfecto, pero también, es decir, es parte del conocimiento que la persona tiene que tener y de parte de las instituciones respetar la ley y no otorgar el crédito. Porque cuando a usted no le otorgan el crédito, pero tiene la necesidad, ¿qué hace? Se rebusca. Hace malabares de alguna manera. Y creo que un ejemplo claro es lo que a mí me pasó. Fíjense que yo me quedé sin trabajo, fui al banco y le dije, necesito sacar de esta cuenta los ahorros que yo tenía, programaba una cuenta que me descontaba de mi salario y todo lo demás. Y me dice, pero ya vio que en su numerito le salió que aprobado tiene una tarjeta. Me he quedado sin trabajo, no puedo adquirir una tarjeta de crédito. Pero mire, este día se la vamos a dar solamente con el DUI. Me he quedado sin trabajo, no puedo adquirir una tarjeta de crédito. O sea, yo estaba realmente indignada. No podía, en realidad no la podía pagar, pero me la estaban ofreciendo. Nosotros tuvimos un caso también hace poco, la semana pasada, de una señora que nos consultó que qué hacía. Y aquí viene en apoyo el otro artículo de la ley, porque me dieron una tarjeta de crédito, yo nunca la he usado, no la quiero, no me interesa. Ya fui muchas veces a devolverla, no me la reciben en el banco. Me dijeron que para recibirme la tenía que usarla aunque fuera una vez. Si no, no me la recibían. Eso también es ilegal. Ahora, el artículo 9 ampara eso cuando dice la firma, el contrato y su modificación. Estamos claros que en la época navideña, ahí por octubre, noviembre, te incrementan los límites y te dan la sorpresa. Mire, ya no tiene 500, ahora tiene mil. Y la gente dice, guau, me incrementaron el límite por buen cliente. Por buen manejo. Artículo 9. Si son aceptadas o no las nuevas condiciones. Es decir que cuando a ti te incrementan un límite, no te han avisado 45 días antes de incrementártelo. Y tú no has dado la aceptación por escrito. La ley, eso no lo avala, lo prohíbe. Ahora bien, las personas que están ya ahogadas con las distintas tarjetas de crédito, les comento que en el artículo 14 hay una, hay un, este título es terminación de la relación contractual. Por voluntad propia o por la causal definida en el artículo 9 que lo acabamos de leer de la presente ley, el titular podrá solicitar la terminación de la relación contractual comunicando por escrito su voluntad al emisor o coemisor. En cuyo caso la entidad emisora o coemisora deberá en el acto acusar recibo dicho documento y entregar una constancia del saldo a la cuenta a la fecha. Los efectos jurídicos provenientes del contrato en este momento cesarán siempre y cuando no exista saldo, pero si existe saldo a cargo del titular, este deberá cancelarlo según lo convenido en el contrato o en cualquier otra forma que se haya pactado con el emisor o coemisor durante los plazos que faltaren para la terminación del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Por consiguiente, el emisor o coemisor quedará inhibido de hacer nuevos cargos por el uso de la tarjeta de crédito, salvo las operaciones en curso pendientes de aplicar. Exacto. Dicha tarjeta queda inhabilitada. Quiere decir que usted tenga o no tenga saldo en la tarjeta de crédito, tiene derecho a cancelar esa tarjeta de crédito y a pedir que pare el contrato con la tarjeta de crédito. La deuda queda viva si usted tiene saldo. Y tiene que pagarla. Tiene que pagarla porque la deuda queda documentada. La deuda es un crédito que usted debe pagar, pero que usted físicamente necesite romper la tarjeta y que ellos ya le paren los cargos, porque usted ya no va a utilizar la tarjeta, eso lo puede hacer en cualquiera de ambos casos. Tenga, haya utilizado la tarjeta o el caso de nuestra clienta que no la había utilizado nunca y quería devolver el plástico. Tiene que presentar el escrito, tiene que tener firma, sello de recibido de la institución emisora y eso lo va a salvaguardar a usted. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias Jorge y Ana María Valladares. Ellos se van a quedar en Facebook Live para que si usted tiene alguna consulta, pregunta, lo que sea, lo puede hacer a través de nuestra página de Hola El Salvador. Les agradecemos mucho, ellos vienen de parte de Logro, se puede contactar a 2264-4939 y también al 7081-3613. Así que los puede buscar en Facebook también como Un Logro a la Vez. Así que se quedan en nuestra página de Facebook contestándole cualquier pregunta, es muy importante tener una buena educación financiera. Con esto vamos a una pausa, pero ya volvemos.